Saludos estimados estudiantes del séptimo y octavo básico, ante todo espero que se encuentren bien junto a sus familiares en sus casas. Nos encontramos en la última semana del mes de junio, mes importante para nuestra comunidad educativa por la celebración de la festividad del Sagrado Corazón. Saben ustedes que la persona humana puede desarrollar nueve dimensiones a lo largo de toda su vida y que una de estas dimensiones es el desarrollo de la espiritualidad y religiosidad. Pues bien, durante este encuentro les invito a que conozcamos algunas de las características que permiten el desarrollo de esta dimensión, así que con mucho ánimo y entusiasmo los invito a que compartamos de esta maravillosa experiencia. Comenzamos. Objetivo de la clase, conocer la dimensión espiritual y religiosa que puede desarrollar cada uno como persona. Durante este encuentro aprenderemos algunos detalles como conocer características sobre la espiritualidad y la religiosidad, comprender el sentido que tiene todo el hecho religioso y espiritual, reconocer cómo se vive la espiritualidad y la religiosidad en nuestro entorno. Comienzo por compartir la siguiente idea, que es sencilla pero muy importante para comprender este contenido, y es lo siguiente. El desarrollo espiritual no necesariamente es religioso, así como también lo religioso no necesariamente conlleva a la espiritualidad. Continuando con la idea anterior, conozcamos ahora algunas características de lo que es espiritualidad y religiosidad. Comencemos por la espiritualidad. Se refiere básicamente a las vivencias, experiencias y búsquedas personales que no necesariamente son religiosas. La espiritualidad está relacionada directamente con lo referente al alma y el espíritu de la persona humana. La experiencia espiritual se refiere a la búsqueda interior en lo más profundo de nuestro ser. Algunas prácticas propias de la espiritualidad son el silencio, la meditación y la oración, prácticas que permiten el desarrollo de la interioridad de cada persona. Entretanto, la religiosidad se conoce como una cualidad de la persona referente a creencias y prácticas comunes propias de una religión. La religiosidad está estrechamente relacionada con una religión, con la creencia en un ser divino, un absoluto o entidad superior. La religiosidad abarca el ámbito de lo sagrado, representado en templos, objetos, signos y símbolos. Algunas prácticas religiosas que conocemos son los ritos o rituales, los rezos, los cultos o celebraciones públicas. Por lo general, estas son acciones en las que participa una persona religiosa. Ahora, en relación a lo anterior, hablemos acerca de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Como colegio, vivimos y compartimos un sentimiento en común, y es el deseo de hacer el bien que nos invita el Sagrado Corazón de Jesús. Del corazón surge la fuerza que mueve todo nuestro cuerpo. Del corazón de Jesús surge el amor que nos invita a ser mejores cada día. Sabemos que en el corazón es donde se encuentran los sentimientos y en el los más profundos. Nos encontramos a nosotros mismos y, como un paso para abrirnos a la trascendencia, también podemos encontrarnos con Dios. Hemos llegado a la parte de la presentación y desarrollo de nuestro desafío, el cual es parte del propósito de nuestro encuentro, reconocernos como seres capaces de desarrollar la espiritualidad y la interioridad. Tal como dijimos al inicio de nuestra clase, toda persona humana puede desarrollar la dimensión religiosa y espiritual. Para lograr este propósito, te invito a que hagamos un breve ejercicio, aplicando una de las prácticas de la espiritualidad como es el silencio, el cual nos puede ayudar a centrar la atención en lo que pensamos y encontrar lo que hay en nuestro corazón. Centra tu pensamiento durante unos 5 minutos o más de ser necesario. Busca en tu corazón aquellos anhelos, deseos, algo que quisieras que ocurriera para bienestar de tu familia, de algún amigo o alguien cercano a ti. Si has hecho bien este ejercicio y has logrado centrar tu atención y escuchado lo que indica tu corazón, has buscado dentro de ti, has tenido un momento de interioridad, has tenido un pequeño encuentro contigo mismo. Ahora te invito a que lo puedas compartir. Continuando con nuestro desafío, te invito ahora a expresar el deseo o anhelo en el que has pensado y el cual quisieras que se haga realidad. Te presento algunas ideas de cómo puedes hacerlo. Para ello necesitarás de los siguientes materiales. Hojas o cartón, que pueden ser reciclados, lápiz, colores, borrador, tijera, resaltador, témpera o cualquier otro material del que dispongas y con el que te sientas a gusto a trabajar. Primero, comienza por dibujar sobre la hoja o el cartón la figura o la forma del corazón como símbolo de la interioridad. Segundo, puedes colorear y trabajar a tu gusto el dibujo agregando detalles que sean de tu agrado, es decir, poner en él la riqueza de tu imaginación. Tercero, escribe dentro o alrededor del dibujo el deseo en el que has pensado y el cual deseas compartir. Finalmente, puedes recortar si es de tu parecer la figura o el dibujo y agregarlo sobre otra base para darle así más realce o más detalle. Al finalizar tu trabajo, puedes mostrarlo a través de una foto o un pequeño video. Recuerda que tienes hasta el día viernes 3 de julio para compartir tu desafío a través de los medios o redes sociales que compartiré a continuación. Bien chicos, como les decía en la presentación y desarrollo de nuestro desafío, acá les comparto un pequeño ejemplo de lo que puede ser el resultado del mío. Como decíamos, el corazón símbolo de la interioridad y el deseo que queremos compartir con vosotros. En este caso, el deseo que expreso es el de salud y bienestar de cada uno de nuestros familiares. Otro pequeño modelo, como decía, podríamos recortar el corazón y agregar algunos detalles. El deseo que comparto es el deseo de la paz. Pues bien, sé que su desafío quedará mucho mejor. Espero tu envío hasta el día viernes 3 de julio. Al igual que les comparto la invitación para nuestro en vivo el día miércoles 1 de julio de 11 a 12 del mediodía. Pues bien, sé que van a estar muy animados y motivados a desarrollar este desafío. Esperando que se encuentren bien, les deseo mucho éxito y bendiciones. Nos vemos.